Hola, buenos días. Saludos a todos. Gracias por vernos. Los que están acompañándonos. Así es, Andreina. Bueno, gracias, Andreina. Comentaba acerca de que este tema de la situación de los venezolanos en el extranjero, y sobre todo en este caso de Aruba, tampoco es sencillo. Desde hace también bastante tiempo yo he venido recibiendo denuncias de la manera en que han sido tratados muchos de estos ciudadanos en la isla. Y hace poco pudimos observar el trato que se le dio a una señora que fue a averiguar acerca de la situación de su hijo, que tenía una boleta de excarceración. Y quiero saber, en principio vamos a hablar de este caso y luego ir un poco más atrás a ver cómo está la situación de los migrantes. ¿Qué hay de nuevo con respecto a este caso, Andreina? Bueno, ayer el ministro de justicia hizo una conferencia de prensa. Él dijo que esta persona tiene su boleto de salida que es deportación. Él tiene que salir de la isla. Pero él tiene un proceso, tiene un proceso legal. Entonces, su abogada está haciendo los trámites. A ver cómo, porque el proceso, desde un comienzo, fue, o sea, todo lo que podía haber ido mal, fue mal. A él, tengo entendido que le entraba varias veces a Aruba. Incluso, ya él estuvo detenido en Guárdanos Costa. Y esta es la segunda vez que él entra al centro de detención. Él solicitó asilo en el año 2019. Tenía tres años esperando una respuesta del departamento de integración y, sí, el departamento de integración de aquí de Aruba, que se llama Dimas. El chico no podía trabajar en este tiempo. Pero, ajá, si tú estás acá, tú no tienes ningún tipo de ayuda, él lo único que hizo fue buscar cómo poder sobrevivir acá. Entonces, él lo agarraron trabajando, como quien dice. Entonces, este... O sea, lo agarraron trabajando significa que estaba trabajando de forma ilegal. De forma ilegal, correcto. Entonces, a él lo ingresa otra vez en este centro de detención el día 25 de mayo. Y después de todo un proceso, un juez dio la decisión de que él tenía que quedar libre porque el proceso fue totalmente ilegal. El proceso de detención porque él tiene un proceso de asilo que ha solicitado. El proceso de asilo es diferente al proceso de detención de una persona que agarraron caminando por la calle, por ejemplo, porque eso también pasa. Por mala suerte vas caminando por la calle y no tienes los documentos legalizados, te lleva a guardar las costas. En síntesis, Andreina, este joven, entonces, tiene orden de deportación. Orden de deportación, correcto. ¿Su familia está en Aruba y vive en Aruba? Su mamá. Su madre. Su mamá. Tiene tiempo en Aruba. Su mamá tiene tiempo en Aruba. ¿Y está legal en Aruba? Está legal en Aruba. Es lo que tengo entendido, sí. Del caso de ella, no tengo mucho conocimiento. Pero ellos estaban en proceso porque la señora es una mamá soltera. Tiene otros hijos y entonces ella salió de Venezuela por el motivo que todos sabemos. Y ella, para poder ofrecerle un mejor futuro a sus hijos, ella decidió emigrar para acá. Ahora, el problema es que él solicita asilo porque él dice que él sufre de bullying por el nombre que él lleva y el apellido que él lleva. Sí, déjame decirles que esta persona se llama Michael Hugo Rafael Chávez. Correcto. Correcto. Entonces, igualmente acá también ha sido víctima de crítica, de discriminación, porque es increíble, pero, y lástima, porque la xenofobia se ha ido incrementando y se ha ido incrementando y entonces, además que él tiene el nombre de tal persona, entonces, como que... Te quiero preguntar, ¿qué tiempo tienes tú en Aruba, Andrina? Tiene siete años acá. Ok. ¿Tú puedes asegurar que hay xenofobia en Aruba contra los venezolanos? A ver, yo recuerdo, antes de que me respondas, Aruba era un destino ideal para muchos venezolanos. Yo siempre fui, en mi caso, quizás porque, bueno, una persona de pronto más conocida, yo siempre tuve excelente trato de parte de los arubianos porque además te conocían, ya que allá se veían mucho los canales de Venezuela y entonces la gente te reconocía y había muy buen trato hacia los venezolanos. Eso ha cambiado. Sí, ha cambiado. Sí. Yo no estoy diciendo que los arubianos sean unas malas personas porque ellos son unas personas que son muy serviciales. A todas estas arubas es una isla turística. Ellos reciben turistas todos los días. Eso es nuestra fuente económica. Nuestro principal pilar es el turismo. Pero últimamente con este éxodo que ha venido sucediendo, también no podemos dejar a un lado que hay muchas personas que han entrado y que han hecho, han cometido actos ilegales como por ejemplo han robado, ¿sabes? Ya, también ellos buscan la manera como conseguir su pan, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, y han cometido actos ilegales. Pero la xenofobia ha aumentado muchísimo. Yo misma soy víctima de xenofobia. Hace dos meses aproximadamente envié una carta al gobernador y al secretario de Estado de Holanda porque el gobierno de Aruba estaba cometiendo ¿cómo se dice? Discriminación contra prensa. Porque, bueno, ya ese es otro tema pero en eso se enfocó mi carta porque los medios de comunicación en una sociedad democrática son sumamente importantes. Nosotros tenemos un Estado de Derecho y entonces de manera como todo el mundo sabe la prensa es el medio de información para todo el mundo, para la comunidad, para una una comunidad sana. Entonces ciertos incidentes tomaron lugar entonces yo como prensa quise dar esto a conocer pero como soy venezolana como soy latina aquí ningún otro tipo de colega de prensa se atrevió a hacer eso. Entonces me tildaron de que de que soy madurista hasta me dijeron terrorista que me tenían que sacar de la isla que me tenían que deportar. sí recibí amenazas también. Tengo sí tengo dos denuncias en el Ministerio Público hacia correcto hacia dos personas que discriminaron me faltaron el respeto como persona como mujer me difamaron y entonces eso eso no se permite. La libertad de expresión existe pero tiene sus límites no por el hecho de que tú tengas libertad de expresión tú tienes el poder de rebajar de discriminar de faltarle el respeto a una persona. Eso no sirve y eso lo hicieron en un periódico aquí. Guau. Que no ha sido fácil entonces el camino tampoco Andréina para ti. No, no ha sido fácil no ha sido fácil igualito yo también pasé por mi proceso pero para mí fue un poco más fácil porque yo estoy casada con una persona local una persona que es de acá yo tengo mi hija que nació acá entonces para mí el proceso fue un poco más fácil pero yo todos los días veo este tipo de situaciones que que se salen de las manos y es una lástima porque ellos vienen buscando un mejor futuro pero yo les digo una cosa Aruba no es una isla para migrar definitivamente que no. Es una isla para turistiar más no para migrar. Para turistiar pero no para migrar es muy difícil es muy difícil para estar acá primero porque si no te casas tienes que tener un permiso de trabajo y las condiciones que ahora trajo como consecuencia es el COVID porque el COVID afectó todo entonces el COVID todo lo puso peor y no están dando permisos de trabajo. Ahora Andreina si no es fácil migrar para el país ¿por qué crees tú que están llegando o han llegado muchos venezolanos al país? Bueno sabemos digamos la razón que ha obligado a muchos venezolanos del país pero digamos ¿por qué escogen Aruba como esa opción? Porque sé que muchos de ellos incluso llegan vía marítima de forma ilegal. Sí entran un ancho Estratégicamente Aruba está ubicada muy cerca de Falcón a unos si no me equivoco a unos 40 kilómetros aproximadamente que tú en 50 minutos en una lancha tú llegas pero yo en verdad yo valoro este tipo de personas que arriesgan su vida todos los días para entrar acá a buscar un mejor futuro. ¿Cuál sería la recomendación que tú le harías a aquel ciudadano que se encuentra en Venezuela y tiene pensado ir a Aruba a hacer vida a buscar un nuevo o un mejor horizonte? ¿Qué orientación le darías en cuanto a tu experiencia tomando en cuenta justamente esto de que no son aceptados por supuesto de forma ilegal que ningún país quiere a personas ilegales en su territorio? Eso es normal y comprensible pero te vuelvo a preguntar ¿cuál sería la recomendación que tú le harías a esos ciudadanos que quieren migrar hasta la isla de Aruba? Yo les pido que por favor se informen se informen bien busquen información con entes legales no busquen información con gestores no busquen la manera más fácil de que mira porque yo tengo entendido que en ciertos puntos de Falcón hay personas que ¿cómo se dice? son como como le dicen en México como coyotes que ellos te llevan tú me pagas a mí tanto y no yo te dejo allá pero ellos no saben el riesgo que corren atravesar ese mar después llegar acá después ellos tienen hay unos que tienen la suerte de que ellos llegan y llegan a tierra firme pero hay otros que no porque no sabemos cómo está el mar todos los días entonces ellos los sueltan allí si tú sabes nadar pero tienes que enfrentarte con todas las rocas y todos los corales que hay ha habido muchos muertos tratando de cruzar esos corales también y han quedado cuerpos allí tirados hace como seis meses y no estoy segura consiguieron un cuerpo ya descompuesto sí lo recuerdo sí lo recuerdo y una vez que llegas una vez que estás en la isla ¿cómo puedes ser? ¿cómo puedes hacer tu paso para estar legal en el país? ¿es un proceso largo por ejemplo eso de pedir asilo como ha solicitado este joven que se lo negaron? lo que pasa es que el proceso de asilo es un poco engorroso porque es asilo político la misma palabra te lo dice asilo político aquí no dan asilo porque la situación está mala yo voy a ir a pedir asilo a Aruba porque es la que me quedan más cercano no eso no es así asilo político se lo dan a las personas que son perseguidos políticos del gobierno también hay muchísimos que dicen no yo soy perseguido político por el gobierno porque yo manifesté en una marcha eso no es válido porque aquí las personas porque aquí las personas que hay muchísimas personas que han dicho eso pero las personas encargadas de dártela así son unas personas muy preparadas pero increíblemente ellos tienen contactos en todas partes y entonces por alguna u otra parte ellos van a encontrar ese pedacito que le falta a tu historia y entonces me entiendes lo que te quiero decir entonces el hecho de que la cuestión de que la vida en Venezuela está difícil no es un motivo que ellos te van a dejar entrar aquí mira de cientos de tantos asilos políticos que tengo entendido si han dado asilo a 10 personas creo que es mucho creo que es mucho wow ahora eso es un tema pero hay otro que una vez que son detenidas estas personas que son encontradas como tú comentabas hace rato en la calle de forma ilegal o trabajando de forma ilegal son detenidas en estos centros de detención tengo pues me han llegado informaciones de que no son bien tratados estos ciudadanos venezolanos ¿qué ocurre en los centros de detención en Aruba en cuanto al trato de los migrantes venezolanos? aparte que las autoridades son muy herméticas en este caso porque ya ellos quieren que las personas se enteren pero yo misma el viernes que tuve la la oportunidad de grabar el video que muchas personas vieron y muchas personas han compartido por eso los agradezco para que hagan eco de lo que está sucediendo yo misma fui testigo de como unos funcionarios de guardanos costa que el centro de detención y la entidad encargada de esto pateaban a Michael lo pateaban Michael estaba en su proceso de salida del centro de detención y estas personas comenzaron a instigarlo comenzaron a a maltratarlo tanto física como verbalmente esto con el con el hecho con el objetivo de que si tu golpeas a un funcionario ya tu tienes como quien dice como un un motivo para tu dejarlo detenido otra vez ¿me entiendes? entonces mi esposo que estaba conmigo en ese momento porque todas estas yo no las conocía yo no conocía ni a Michael yo no conocía a la mamá el caso de Michael llega a mi el día anterior cuando por otro medio de comunicación yo veo que se estaba cometiendo un acto ilegal porque él estaba detenido en contra de su voluntad a mi me llama la atención este caso y yo tomo contacto con la mamá el día después el viernes y ella me dice Andreina estoy acá afuera en Guardanos Costa que queda al lado del aeropuerto una sede y yo me llego hasta allá con mi esposo mi esposo me acompaña y me dice vamos porque este tipo de casos no son más fáciles que mira voy a otra parte cubrir un error de prensa entonces correcto es un poco más difícil entonces él me acompaña llegamos la señora Zully que es la mamá de Michael estaba afuera y ella me dice Andreina estoy esperando la decisión a ver si lo dejan libre o no la abogada de Michael estaba adentro junto con Michael en ese momento vemos que se abre la puerta y sale la abogada la abogada dice está libre pero no lo dejan salir entonces ahí vamos caminando nosotros hasta la puerta en donde sucedió todo y la mamá empieza a llamarlo Michael Michael y él estaba tan fuera de sí por todas las cosas que le estaban diciendo por 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 las palabras que le decían yo no sé si esos funcionarios cometieron hicieron le faltaron el respeto u otra cosa para que él actuara de esa manera entonces en este proceso de que madre con sala estás libre no sé qué nosotros nos echamos hacia atrás y ella se queda en la puerta ahí es donde yo comienzo grabando y bueno después viene todo lo que ustedes vieron mi esposo es el que a la final creo que el director de la institución como que reaccionó recapacitó y en ese momento que ve que nosotros nos estamos yendo estamos saliendo hacia afuera él llama a mi esposo le dice ven acá mi esposo entra cuando mi esposo entra ve Michael tirado en el piso que lo tenían cinco funcionarios agarrados incluso uno le tenía la rodilla puesta acá cosa que no se debe hacer ¿te acuerdas? sí, sí, sí claro, claro por supuesto así tenían la rodilla acá entonces él empezó a hablar con Michael ahora pero todo esto en medio de lo que pudiera haber sido una boleta de excarcelación que se hubiese dado sin ningún tipo de problema eso es lo que no entiendo sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema yo no entiendo por qué por qué actuaron de esa manera de verdad por cierto que cuando hablamos de este caso antes me decías que se iba a iniciar una investigación ¿se hizo una investigación en contra de este funcionario? se está haciendo la investigación ya la señora Zully que es la mamá de Michael ya hizo su denuncia respectiva en la instancia correspondiente y están en proceso ¿crees que en estos casos prosperan? si la ley sirve sí yo tengo fe en que eso sí porque aquí la ley sí se cumple incluso ayer le pregunté al ministro de justicia en una conferencia de prensa que tuvo ayer qué va a pasar con este funcionario entonces él me comentó que Andreina vamos a esperar qué es lo que sale en la investigación y nosotros tomaremos los pasos correspondientes claro entiendo completamente Andreina te agradezco este contacto un poco para conocer esperamos que sea también un poco de orientación para muchas personas que se encuentran con también no sé pasan por su mente también el migrar porque no baruba muchas personas lo han hecho y por eso también muchas personas creen que es bueno pues migrar hasta la isla esperamos que hayan escuchado un poco este testimonio más que testimonio también un poco la investigación que tú has realizado como como periodista allá en la isla gracias muchas gracias gracias a ti por su invitación y bueno gracias a todos por su apoyo y bueno para eso estamos los periodistas para ayudar a las personas a los más vulnerables fuerte abrazo gracias